Me puse en valla en Teriza, directo. ¿Qué pasa, Morach? Hola, Morocha. ¿Cómo andas, Gabriela? Escuchame una cosa, Morocha. Mira que venimos ganando. Hay que meter uno más. ¿Tienes que no estás? ¿Estás montado acá? ¿Cambiaste de auriculares, Moro? No, lejos se te escucha. Escucho lejos y raro, bro. ¿Cómo fue tu fin de semana? Eminencia, Wembley, Cacorro. Y fuck. ¿Aló? ¿Cómo se escucha? Bien, ¿cómo fue tu fin de semana con Eminencia, Pacu, Cacorro y Wembley? Lo vi dos días, lo vi dos veces, no me acuerdo. ¿Pero te sacaron a pasear dos veces? ¿Cómo me sacaron a pasear, boludo? Yo lo llevé a conocer un poco la ciudad. Ah, ¿de la manita lo llevaste? Muy bien. También nos fuimos a comer el sábado al mediodía y salimos yo de noche. ¿Los llevaste a Mandinga? El puto de Mati y Wembley. Y los quería llevar ahí, pero en medio estaba cerrado, boludo. Fuimos a dónde, ahora que fuimos la última vez que viniste. ¿Cuál? Imagina. Ah, guau, se come bien ahí. Se come bien ahí. ¿De dónde lo llevaste a pasear de boliche? ¿De dónde fueron? Y allá fue Maruto, boludo. ¿Sacaron Mesa? Eh, sí, sí, sí. Ah, guau. Y sí, la fucking Emine. Y sí. Todos repostearon el cosa de Mr. V, boludo. O sea, fueron cortando dos. No, repito, me quiero morir. Entrando a Facey, chifo, ja. ¿Lo tenés la tabela? ¿Hola? ¿Habrá? 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 Ya, acá la te levantaste, te bañaste, ¿qué comiste? Claro, ¿qué hiciste después de comer? ¿Fuiste a gimnasio? ¿Estuviste a la PC? ¿Qué día soy, boludo? ¿Lunas? ¿Laniste de tu casa? ¿Cómo que día soy, negro? Hoy es lunes, enero. Sábado, eh... Me voy para el baile. Ah, ya no sé, aposta, no sé ni lo que dices. Dale, 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 dale. No te vas a hacer, boludo. Dale, dale, dale. ¿Cómo estás vos a tu finde, boludo? Yo ya lo conté, boludo, ya lo conté. ¿Falopa? Si tomaste falopa todo el finde, decí, no le pasa nada. Solo, todo el finde. En el 3 no lo tuviste ningún día. Ah, ¿qué sería esta maratón? ¿Solo? ¿Solo? Hice maratón de Sons of Manoros. Dale, negro, larga, boludo, dale, larga. Qué bien. Te vas con negro. ¿Qué temporada vas, negro? Vamos. Ah, ya voy por la 3. Negro, larga, dale, contó aquí si te podés traer. ¿La vos ya la habías visto? Sí, sí, la estoy viendo por segunda vez. Ah, boludo. ¿Y por qué la ve de nuevo? ¿Viste? Ya, me arrepiento de ver una serie. ¿No se la estará mostrando bien? No, nada que ve. Eh, entonces, solo. Solo, negro, solo, ¿estuviste solo todo el finde? Sí. ¿Sabes, domingo? ¿Qué comiste, ché? ¿Te pediste delivery o cocinaste? No te conectaste ni un segundo a la PC. Estuve... Hola, pará, hola. Hola. Ni un segundo te conectaste a la PC. Sí, porque no estuve en la PC, boludo. O sea, no tenía ganas de tocar la PC, digamos. O sea, tuviste 48 horas en tu casa solo mirando serie. Y cocinándote sin la PC. Obvio, a mí no. ¿Y sin compañía? Sin compañía. Sin agarrar. Bien, bien, bien. Bueno, después le voy a preguntar a una conocida que es amiga tuya, a ver si es verdad. Ok, pues dale. A ver qué opino. Dale, bro, yo te doy algo. Dale. Se hace el Brad Pitt el pelotudo de esto, boludo. Se hace así conmigo. ¿Qué era el tío, boludo? ¿Qué hiciste el fin de semana? Ya lo conté, boludo. Contame a mí, yo quiero saber. El viernes a la noche, terminé de primera noche de la noche, no hice nada, me fui a dormir. ¿Con quién? Con mi señora. Ah, bueno. Yo estoy de novio, boludo. No sé, ¿vos estás de novio? No estoy de novio, no. No, no, el viernes, el viernes. ¿Pero había de viejo ahí? ¿Todo bien amigos? ¿Todo bien a dormir? Sí. No, 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 no. Comía algo, miré, creo que miré Tinelli. ¿Qué pasa? ¿Vos sos? No, oí el mensaje. ¿Y? Sábado me levanté, tuve todo el día de shopping. Después me fui a comer a... Si vos odiaste el shopping. No lo odio el shopping. Ahora en dinero es un golazo el shopping, no hay nadie. ¿A qué shopping fuiste? Al dot. ¿Y qué hiciste? ¿Compras? Fui de compra, me compré dos musculosos y una malla que necesitaba. ¿Qué más? Claro. Después a la noche fui con una pareja amiga a comer y después me fui a un bar bolichito. Me tomé seis copones de gin. Sí, pero no quería tomar rodul porque después quedó todo rosquebre. Ah, que no podés meterte en la cama. Pero para tres fueron con la comida, o sea, se baja bastante. ¿Con qué? ¿Con limoncito, pepita? No, yo lo tomé cuatro con frutos rojos, dos con maracuyá. Yo creo que bajo gin y creo que bajo más con frutos rojos que con maracuyá. ¿Qué gin tomás? ¿Qué sé yo? ¿El que me servían ahí? Sí, seguramente un gordon de mierda. ¿Para nacho ahora, Tommy? No, termine dos y pico de la mañana, chill. ¿Con pepino va igual, eh? ¿Y ahí qué hiciste? ¿Fuiste a tu casa? Me fui a dormir. ¿A dormir o a...? No, 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 a dormir. No, la verdad no igual no me acuerdo, pero no, a dormir, me parece. ¿A dormir? ¿Ves parece bien? Después... No, 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 estaba bien, estaba bien, estaba bien, estaba bien. El domingo fui de mi vieja a comer un asado y estuve todo el día ahí. Y volví de mi casa a las 7 y 8 de la noche. Y me miré en el partido 9-7 y me fue. O sea que todo el fin de semana no hubo. Ah, absorbiste contra. No hubo. ¿No hubo? ¿In the weekend? Repito. In the weekend, 0. No, pero para, pero eso ya es distinto. Lo que estaba preguntando, Fred. Yo no estoy preguntando si culiaste. Claramente vos culiaste. O sea, te estoy preguntando... ¿Qué hiciste? O sea... Pero mirá lo contento que estás, Nero. Sí, 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 negro. Si, sí, sí, negro. Es imposible caretear esto, negro. ¿Qué? Vos entras acá y... Pero me río porque estás diciendo bolude ese. No, negro, no, no. Llegó el mediodía. Almorzaste algo en algún lugar cerca ahí de tu casa. No, 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 que diga que cuente. No sé por qué no cuente. Hacés el estupendo, boludo. Negro recasado. Porque después vos te hacés el piola, boludo. ¿Con qué no el piola, amigo? Eh... El viernes... Ahora, es que... Para, tengo que ver qué hice. O sea, me tengo que guardar. O sea, fue un tramo de tres días. A ver. ¿No sabés lo que hiciste hace dos días atrás? No sabés qué día es hoy, boludo. ¿Cómo se acordás? No, no, no. El viernes... No, el viernes no terminás de negro. Bueno, ni me acuerdo, boludo. Me acuerdo de lo que hace. No, no, negro. Eso es un desastre. A mí no sabés lo que pasa, boludo. Te paso a teléfini con viernes a la noche, peli, abrazados y pochoclos, homemade. Sábado, desayuno hecho con pan, masa madre, almuerzo, chill, merienda, bocado, toast, domingo, fiaca, besos y contacto físico sin ropa, man. ¿Todo eso? ¿Fuiste a comer afuera, negro? ¿Eso te acordás? Sí, sí. Ah, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Solo fuiste también a comer afuera? No, no. Ah. Y sí, sí, sí. Estás en la etapa que estás culiando todo el día, no te da ni tiempo ni ir a comer. No sé, no tengo ni idea. ¿Ya había conocido la humilde morada? ¿Eh? ¿Cómo la humilde morada? La mansión. La mansión. Pero vive ahí, Fran. Ah. Fue de pronto si la conoces. ¿Qué yo, boludo? 6 veces por semana, duerme. ¿Estás viendo una serie por segunda, ves? Esas son dos cosas, amigo. ¿No se la mostrás? Recién dijiste, nos volvimos. Claro. O sea, ¿cómo nos volvimos? ¿No es que estás viendo la serie solo o bueno? Ah, sí. Volví con ella y tomamos algo. Ah, con esa. Ah, ¿te pusiste todo el tomate ahí? ¿Cómo es el tomate? ¿Qué tomate? Toda la locura, digamos. No, no, no. No, fue tranqui, fue tranqui. Fue tranca. Sí, sí, tomamos algo. Y le dije, che, pará, pará. ¿Qué? A ella, ¿también le deciste cojo? Te garcho. ¿Cómo decían nosotros? ¿O ahí sos una persona normal, boludo? ¿Querés un shitmaster? Che, jucca de orto. No, nos ganó este. Igual sabe el chiste, ¿eh? Chupaberga, boludo. ¿Querés un shitmaster? ¿Querés un shitmaster? Este garcho el tirameo, ¿le dice? Ah, lo que no sé. Yo creo que... ¿Quién denso? Se lo puedo tirar porque... Miramos el capítulo master rompí en Sineskina. ¿Querés ir hacia afuera? ¿Te agarro la bombiola? ¿Te la penetro con todo el tenedor de carne? No, pará, no, 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 no. ¿Te hacen pimitos en la espalda negra o unos pimitos, unos rasquidos? ¿Unos rasquidos de ese caparazón? Ah, sí, cuando vamos a dormir dormimos bastante apretadito. Ah, sí. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, la mierda, boludo! ¿Qué gusto tenés, boludo? ¿Quién es la novia? ¿Hay data? Sí, ahí les pasa al Instagram. Nero, eh... ¿Tienes lo llana, abuelo? Nero, ¿vos estás depilado, Nero? Tipo, el pecho, ¿eso? Eh, sí, igual ahora me creció un toque, me tengo que... Pero sí, sí, me lo depiló. Claro, con esa puesta y está todo... Bueno, entonces, Nero fue maratón viernes, audio y domingo, entonces, de compañía. ¿Está bien? O sea, fue, creo que vino jueves a la noche. ¡Ah, mierda! Bien. Fue jueves a la noche. Convivencia, está muy bien. Jueves a la noche, después del viernes, nos volvimos. Creo que fui... No me acuerdo si fuimos a comer afuera o no. Me fui de arriba a la casa de ella. Gente, códigos traigan que hidro, boludo. ¿Qué carajo están esperando? Creo que están esperando. Códigos traigan que hidro, pa' amigo. 0.55, gratis. Y 10% bonos en el depósito, brother. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss. Canto tiempo pegado y ni yo se ve como pasó.